Con el propósito de favorecer a las familias más vulnerables del municipio, el Banco de Vivienda y el Grupo Bolívar, Constructora Bolívar y Seguro Bolívar, donaron los primeros 5.000 kits alimentarios de las 13.000 ayudas que entregarán mediante la gestión del alcalde Melo Castro González a la Valle Natón Solidaria con la Alianza de Medios y Pastoral Social. Esta es una gran noticia dado que permitirá seguir llevando en medio de esta loable campaña a las familias más vulnerables tanto del casco urbano como de la zona rural de Valledupar. Asimismo, la primera gestora del municipio, Laura Sierra, invitó a la comunidad a seguir sumándose a esta iniciativa que busca mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en Valledupar. Gracias a todas las personas que se han vinculado a esta Valle Natón Solidaria junto con la Pastoral Social y la Alianza de Medios. El día de hoy estamos muy contentos porque acabamos de recibir 5.000 de 13.000 ayudas alimenticias que nos enviará el Grupo Bolívar, Da Vivienda, Seguros Bolívar y Constructora Bolívar. Estas ayudas alimenticias llegarán a los hogares de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Muchas gracias. Es preciso mencionar que dentro de estas ayudas se realizó una entrega de mercados a 600 familias de la comunidad Kogi en la parte alta del río Guatapurí, producto de un trabajo articulado con el alcalde Castro González, quien les envió un mensaje de tranquilidad porque vamos a unar los esfuerzos necesarios para garantizarles su alimentación y de igual manera la atención de salud que requieran, al igual que otras poblaciones indígenas, señaló el alcalde. Dichas ayudas humanitarias se coordinan desde las Oficinas de Gestión Social Municipal liderada por Karen Estrada Banegas, quien a su vez continúa con más entrega de kits de alimentos en los sectores vulnerables de Valladupar, de estrato 1 y 2, como los guasimales, mar en derecha del río Guatapurí, altos de pimienta, gaitán, brisa de la papa, entre otros. En los próximos días se iniciará la entrega de estos kits en los sectores de estrato 1 y 2 de Valladupar.